Bendiciones hermanos míos, bendiciones, Dios me los bendiga a todos. Aquí estoy para decirles que los amo, los quiero, los extraño con el corazón. Aquí estoy para decirles que Ariadna Mena Rubio sigue en pie, que Ariadna Mena Rubio sigue con ustedes. Aquí estoy para decirles también que estoy del lado de la razón. Y el lado de la razón, ¿quién la tiene? Mi pueblo, mi pueblo cubano, ese pueblo que tanto sufre, que tanto llora. Ese pueblo que tanto tiene que tragar buches amargos. Ese pueblo que lleva sobre sus hombros un peso que no le toca. Y como siempre digo, la dictadura castrista es lo peor que puede existir. Ahora anda circulando por ahí en las redes un video de una tal Ana que vive en Milano. Una lamebota de la dictadura castrista que habla flores maravillas del gobierno cubano. Así cualquiera puede vivir, así cualquiera puede hablar. Pero tú sabes lo que te voy a decir. Hay millones de cubanos que también tienen jamón en sus mesas, pero que le duele lo que está sufriendo Cuba. Viste, no se puede ser cantaretabla. Como tú que te has parado en un parlamento, sabrá Dios, no me acuerdo en dónde. Que estás diciendo que gracias a la revolución. Desde el 1959 el pueblo cubano no hubo tenido sufrimiento, dolor y angustia. Ha tenido que ver cómo se desunen las familias, cómo lloran sus hijos a sus madres. Ha tenido que ver cómo cada día más encierra un pueblo por solamente gritar libertad. Eso es lo que tú como mujer tienes que hablar. Eso es lo que tú como mujer de la raza negra tienes que defender. Que el negro en Cuba no vale nada. Que el negro en Cuba lo único que vale es una mano de obra bien barata para las prisiones cubanas. Eso es lo que tú como mujer tienes que decir y más de la raza negra. No ocultar tanta mentira ni tanta falsedad de la dictadura castrista. Si te vas a parar a hablar en un podio donde sea, habla la verdad. La verdadera cara de esa cara oculta que le oculta al mundo Cuba. No se puede ser tan descarado, tan cínico de estar diciendo que si en Cuba, que si en Cuba. En Cuba lo que hay es tremenda miseria para el pueblo cubano. Que a la cara le están diciendo, se burlan del pueblo cubano. Levantando tele, haciendo cosas y todos los dirigentes con todas las panzas esas rebosadas de comida. No se puede ser tan cínica que es lo que tú eres. Esto yo lo estoy diciendo en mi nombre y en el nombre de mi pueblo. Para que te vuelvas a parar ahí y decir que gracias a la revolución. No, gracias a la revolución mi pueblo lo único que tiene es miseria. Y lo único que ha conocido, tú sabes qué cosa es, un dolor que lleva consigo por dentro. No seas tan cínica. Esa es la respuesta que tú le diste a esas personas allí. Esa es la respuesta que harían la mena rubio te da a ti. Por ser cínica. Es mucho el descaro de todos esos lamebotas. De todas esas panza llenas. De todos esos comunistas que se paran a estar diciendo que si Cuba es un paraíso. Cuba es, ustedes saben lo que es. Cuba ya no es ni ese infierno. Porque en Cuba la gente ya no tienen ni garganta. Ya no tienen ni esfuerzo para llorar. Es triste, deprimente lo que pasa el cubano. El cubano lo que está pasando es hambre, miseria. Y hay que ir y desmoralizar a todos esos castristas. A todos esos comunistas. Hay que desmoralizarlo. Donde quiera que te pares. Donde quieras que esté. Tenemos que hacer prevalecer nuestras voces. Todo el mundo tiene que escuchar. Todo el mundo no puede ser tan ciego. Ni tan ignorante. Y darle la espalda a Cuba. Pero todo eso lo tenemos que hacer en unión. Eso lo tenemos que hacer. Una sola voz. Que sea el pueblo que hable. Que diga. Que se retumbe. Hasta más allá del universo. Cuba duele. Cuba muere, mis amores. Estoy aquí. Ustedes saben en las condiciones en que estoy. Pero no por eso me voy a callar. No por eso me voy a callar. Porque me duele Cuba como le duele a millones de personas. Como le duelen a millones de hermanos y hermanas. Para que venga esta cínica. A pararse ahí en el parlamento. Ese sabrá Dios de dónde fue. Eh. A decir que si gracias a qué. Gracias a qué. Gracias a qué. El cubano no tienes que darle gracias a nadie. El cubano lo único que tiene es desgracia. No confundas los términos de gracias por desgracia. So cínica. Que eres. Comunista. Y la libertad de Cuba está cerca, mis amores. La libertad de Cuba está cerca. Porque siempre lo he dicho. No hay mal que dure cien años. Ni cuerpo que lo resista. Y donde quiera que esté voy a alzar la voz por mi patria. En las condiciones en que esté. ¿Verdad? Voy a alzar la voz por mi pueblo. En las condiciones. En la cepa de Daría la levanté. Y voy a seguir levantándola. Porque a mí hay que pisarme la lengua. Porque yo no tengo pelos en la lengua. ¿Verdad, mis amores? Y voy a luchar porque me duelen mi pueblo. Me duelen mis presos políticos. Me duelen. Me duele haber sido desterrada de mi país. Pero aquí estoy firme. Aquí estoy cada día más fuerte. Porque soy rebelde. Porque soy ariana. Esa soy yo. Y como siempre termino. Esto es dándole una contesta a la escara cínica esa. Que se paró a estar hablando bien de la revolución. No es revolución. Es revolución. Que le ha robado la vida al cubano por 63 años. ¿Verdad? Y como siempre termino, mis amores. Abajo la dictadura. Abajo el PCC. Abajo todos los comunistas y la mebotas. De esa macabra dictadura. Abajo policía. Abajo todo. Abajo todo lo que huele a comunismo. Libertad para mi patria. Libertad para los presos políticos. Libertad para esas madres que lloran. Que sufren. Libertad para mis niños también. Porque los niños en Cuba también están presos. Libertad para todo mi país. Libertad para toda aquella persona que también está en el extranjero. Y también sufre. Sufre. Libertad. 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 Mi pueblo cubano. Quieren apagarle la voz. Quieren decir que no. Que no. Que no. Que no. Pero siempre que estemos aquí. La verdad. La razón va a prevalecer. Vamos por la libertad. No van a apagar la voz de aquellos que levantan y dicen la verdadera cara de la oculta de la luna de Cuba. Libertad. Libertad. Y libertad. Vamos a subir las voces. Es lo que tenemos que hacer. Para que tipas como esa no puedan decir más que en Cuba es un paraíso. Vamos a levantar la voz. Vamos que se escuche mi cubano. Que se escuche donde quiera que esté. Hay que apagarlo. Bendiciones a todos mis amores. Aquí estamos. Sin pelos en la lengua. Los amo. Los quiero. Los extraño. Y nada. Agotada pero no vencida. ¿Verdad? Patria y vida.